Que no está dulce, no ha tenido miel, ha sido San Martín el día de ayer, tampoco ha tenido una buena pinta el equipo, de hecho le pintaron la cara. Perdió 3 a 0 en su visita a Brown de Puerto Madryn. Nos vamos a ver el resumen y los goles del equipo del Sur, que le ganó 3 a 0 a este equipo de Frontini, con el primer gol a los dos minutos del partido va a llegar Maxi Loaiza. Mire, el despeje que se queda por el viento, la pelota que queda viva ahí, el defensor que va sin ganas a marcar y Loaiza que marca el primer gol de Zurda, el primer palo, dos minutos. Y San Martín ya perdía 1 a 0, el cierre del defensor del primero, después Kille que va al piso y no llega ya a cortar el remate de Loaiza que ponía el 1 a 0. Va a venir el remate del goleador de Brown, Pino y Darío Sánchez responde de buena manera. Vemos acá a la izquierda el golpe a Vanegas, mientras la juega hasta la derecha el árbitro ni siquiera mira al área. Va a venir después de algún que otro rebote el gol de Tomás Asenato. San Martín a los 25 minutos del primer tiempo ya perdía 2 a 0 con Brown de Puerto Madryn. Y comenzaban la duda, bueno, Kille que no pudo rechazar, era Zafarana, perdón, ahí en la segunda instancia. El 2 a 0 va a llegar esta del ex Racing Kille que remata y con lo justo cierra Velázquez. Este gol que erra también San Martín era el 2 a 1, quizás cambiaba la cara del equipo. No pateó al arco mucho más el santo, ¿no? Después de esta va a llegar ya sobre el final el gol de Rodríguez, el desborde por la izquierda, la pelota que va a venir al área chica y la empuja de cabeza Rodríguez para el 3 a 0 final. Ganó Brown de Puerto Madryn. Dura derrota, como dice el título, de San Martín en Chubut. Perdió 3 a 0. Nos vamos a escuchar a los protagonistas luego de la derrota en el día de ayer. Creo que tuvimos algunas acciones, pero no demostramos nada de lo que somos nosotros. Creo que si queremos apuntar el sendero vamos a tener que hablar de muchas cosas. ¿En qué fallaron hoy? ¿En qué viste que le salió mal? No, no, como digo, no le encontramos nunca la vuelta al partido en general. Mira, ni con el viento a favor, ni con el viento en contra, ni las polémicas, nada, nada. Nunca le encontramos la vuelta al partido, creamos muy pocas situaciones de gol. Y, como digo, si queremos ascender vamos a tener que cambiar muchas cosas. Nunca va a buscar la pelota, le pega una pie de piña. Hoy le digo al árbitro, me dice, esa es el Leymann, el Leymann dice, es el árbitro. No se pone ni siquiera a ellos de acuerdo de quién es la jugada. Al árbitro tengo a menos de 10 metros, así que, pero bueno, ya sabemos que esto va a ser casi hasta que termine el torneo. Ya nos pasó la fecha pasada también. Así que vamos a tener que dar una vuelta de tuerca, vamos a tener que hacernos fuerte entre nosotros y sacar adelante esto. ¿Encuentran respuestas de por qué los últimos malos recibidos como visitantes de hoy? No, eso lo hacemos fuerte hacia adentro, eso lo hace Pablo, puertas hacia adentro. Pero creo que no está siendo suficiente también. Ya es el segundo partido consecutivo que nos pasa lo mismo el visitante. Y no nos tiene que pasar más, ya queda poca fecha y tenemos que empezar a sacar. Hay partidos en los que merecimos, que se nos escaparon puntos y merecimos mucho más. Hoy la verdad que no merecimos mucho más. No hay excusa, como lo dije, faltamos respeto al club, al cuerpo técnico. El cuerpo técnico labura muchísimo para que hoy nosotros no lo podamos defender. Todo lo que hacen la semana es una falta de respeto y un descuento, como decís vos, en el final no hubiera borrado tan mala actuación. Pensaba que era algo pasajero, se está haciendo más duradero de lo que tiene que ser. Porque, la verdad, nos está costando, sobre todo hoy, nos costó en todo aspecto. Más allá de recibir un gol tempranero y que eso modifica todo, obviamente que es una preocupación. Sí, creo que es obvio que el gol de entrada nos hizo correr de atrás, para colmo, también bastante rápido llega el segundo gol. Entonces, bueno, el otro equipo se acomoda, se pone a defender. Nosotros no tuvimos claridad, no tuvimos idea, no tuvimos lucidez. Jugamos mal, perdemos bien. El viento fue un factor fundamental. No se acostumbraron al viento y no lo sufrieron a administrar nunca del partido. Sí, pero no tiene que ver con lo que pasó adentro de la cancha. O sea, nosotros tenemos que jugar. Como dije antes, me preocupa, me preocupa que se nos está haciendo cuesta arriba esta parte del torneo. Y que necesitamos mejorar y que necesitamos sacarlo adelante, por lo que representa San Martín, por donde tenemos que estar y por donde tenemos que luchar. Bueno, sin duda que, como dije antes, es preocupante y es una situación en la que particularmente yo pensaba que era una cuestión de uno o dos partidos donde no habíamos encontrado. Bueno, así pasó Pablo Frontini, el técnico de San Martín. Vamos a ver la tabla de posiciones porque hoy hay partidos importantes. Hoy San Martín puede quedar afuera el reducido. Primero Almirante Brown, bueno, Agropecuario Deportivo Morono a Chicago. San Martín de San Juan lo pasó ayer porque le ganó 2 a 0 All Boys. Hoy juega Estudiante de Río Cuarto que visita al último, a Flandria, que lo vemos ahí abajo en la tabla de posiciones. Hoy en descenso directo, Estudiante de Río Cuarto empatando lo supera San Martín. Hoy juega Temperley con Agropecuario, juegan en Carlos Casares. Si Temperley gana, lo supera San Martín. Hoy juega Gimnasia de Mendoza con Almirante Brown en Mendoza. Si gana Gimnasia, también lo puede superar al Santos y que hoy puede quedar afuera el reducido y no sería algo bueno de cara al partido con el Cadu, con Defensores Unidos de Zárate, el día miércoles de la semana que viene. No va a ser el mejor de los climas para este elenco de la Ciudadela. Veremos, para mí si no gana el miércoles, lo veo difícil a Frontini llegando a fin de año. ¿Con quién juega? Con el Cadu, que si lo vemos en la tabla... Está ahí. Está ahí, está ahí en la tabla, está noveno. En algún momento fue puntero también, ¿no? Estuvo entre los primeros puestos, recién ascendido este club de la primera B metropolitana. Bueno, por diferencia de goles, San Martín está arriba de Estudiante de Río Cuarto, así que lo mejor que puede pasar es que pierda hoy el conjunto de Iván Delfino, que viene de la mejor manera. También tiene que ganar, ¿no? Y Flandria tiene que ganar, juega de local contra Estudiante de Río Cuarto, pero bueno, Flandria está último, así que veremos qué sucede. De local le ganó a San Martín, Flandria, por ejemplo. Bien, hijo de la pila mota, el que no le ganó a San Martín. Muchísimas gracias.